Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que muy enriquecedora esta jornada y uno se encuentra acá con gente... Es un ambiente grande el ovino, pero que nos conocemos todos, así que la verdad que se encuentra con mucha gente conocida y apasionada por la actividad y es muy lindo. Bueno, nosotros somos una empresa familiar ubicada en Adelia María. Tenemos un proyecto de pastoreo racional, un sistema de producción de ovinos con base principalmente pastoril. Bueno, así que trataré en unos 15, 20 minutos, que es el tiempo que tenemos, de resumir nuestra forma de trabajo y con el objetivo de llegar a ese cordero pesado del que venimos hablando. Bueno, estamos ubicados en el centro sur de Córdoba. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta siempre que hagamos un planteo productivo en qué zona nos encontramos. Tenemos unos 700, 800 milímetros de precipitaciones anuales, pero muy erráticamente distribuidos en donde se concentran principalmente en primavera-verano. Eso nos divide el año en dos momentos, dos épocas totalmente diferentes desde el punto de vista de la producción de pasto, sobre todo. Bueno, ¿qué es la ganadería regenerativa? La ganadería regenerativa es la forma que tiene el hombre de llevar a cabo cómo las manadas pastorearon por miles de millones de años la naturaleza en grupos. Las manadas, estos son news en África, se comportan como bloques que van pastoreando áreas y van siguiendo migraciones, siguiendo básicamente la disponibilidad de pasto. Bueno, hay muchos ejemplos de esto, África, Norteamérica. Bueno, ¿por qué los herbívoros se comportaban así? Básicamente por la presencia de depredadores que los iban llevando de un lado a otro, los hacían agruparse para protegerse y entonces iba dando naturalmente un episodio de pastoreo, se muda a la manada, descanso en el lugar que pastoreó y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos nosotros en la actualidad para replicar eso? No vamos a meter leones en el establecimiento, sino que a través de los cercos o de las redes, habló Walter ya de la importancia en las instalaciones. Bueno, esa es una foto de nuestra majada, ahí hay 400 madres con sus corderos en primavera, esa debe ser una foto de octubre, noviembre. Bueno, miren la carga y la intensidad de carga animal. Hay 800 animales aproximadamente en una parcela de 50 metros por 50 de un cuarto de hectárea. Bueno, ¿cuáles son las bases? No es el objetivo de la charla, pero a grandes rasgos le comento qué es la ganadería regenerativa o el pastoreo racional. Son sistemas que manejan altas cargas instantáneas en pastoreos por cortos periodos de tiempo, generalmente son pastoreos de un día o hasta de mediodía, con descansos largos. ¿Qué quiere decir eso? Que el potrero que pastoreamos hoy probablemente va a estar hasta octubre o noviembre sin volver a pastorearse. Entonces son descansos largos. Apotreramiento, es necesario tener parcelas para poder cumplir con las leyes del pastoreo, que son esas dos, el tiempo de descanso y el tiempo de ocupación. Básicamente el tiempo de descanso es el tiempo que pasa desde que aprovechamos un potrero o una pastura hasta que lo podemos aprovechar de nuevo. Lo importante a saber de eso es que los tiempos de descanso son variables según la zona y según la época del año. O sea, no es lo mismo un descanso en primavera-verano, que vamos a comer hoy y a los 40 días podemos estar comiendo de nuevo, a en invierno, que por ahí los vamos a comer hoy y los vamos a volver a comer ese potrero en 150, 160, 120 días. Bueno, otro breve repaso de lo que es la curva de crecimiento del pasto. Arrancamos con un pasto en rebrote que sería ya en la franja roja. Ahí dice abajo pastoreo mortal. Si nosotros sucesivamente pastoreamos una pradera en ese momento, vamos a terminar agotando las reservas en las raíces de esa planta, agotando la pastura y perjudicando nuestro principal aporte de alimento que el pasto. A medida que la planta va creciendo, va haciendo más fotosíntesis, va acumulando más reservas en las raíces y ya ahí estamos en el momento óptimo de reposo o punto óptimo de reposo, que es la línea verde, en donde es seguro pastorear la planta porque ya acumuló reservas en las raíces y a su vez es cuando la planta está más balanceada desde el punto de vista nutricional. Bueno, algo que me pareció importante mencionar también es a la hora de elegir la especie o el biotipo o la raza para nuestro sistema, siempre tratar de que la raza se adapte al ambiente y no tratar de adaptar el ambiente a la raza. Siempre que nosotros hacemos adaptaciones del medio a los animales, nos sale muy caro, lo que también habló Walter, cada vez que nosotros suplementamos o queremos meter algo de afuera, nos sale muy caro. Y bueno, esa adaptación tiene que ser nutricional, parasitaria y climática. Puse esa foto porque es una raza que está ahora teniendo un auge a nivel mundial, que es el Beltex, ese no es Texel, es Beltex. Son unos animales que tienen genéticamente doble masa muscular. Bueno, imagínense ese animal que nosotros lo vemos ahí en esa foto, en una cabaña en Inglaterra, que a la noche va a dormir a un galpón calefaccionado con ración, meterlo en un campo en Santiago del Estero comiendo en el monte. O sea, ese animal no va a producir. Entonces, por ahí en Santiago del Estero va a ser más productivo una oveja criolla que este Beltex. Bueno, es saber, o una vaca holando queriendo producir 100 litros de leche en una pastura natural, ¿no? No está sincronizada la oferta con la demanda. Bueno, eso es básicamente lo que acabo de decir. Si nosotros tenemos los requerimientos nutricionales del animal por acá y la oferta más baja, ese bache tenemos que cubrirlo con suplementación, con insumos, con plata, básicamente. Entonces, la idea es que los requerimientos nutricionales estén sincronizados con la oferta nutricional. Bueno, este es otro gráfico que muestra lo que es distribución de precipitaciones en nuestra zona. Ven esa curva y la curva de lluvias y tranquilamente poder ir copiando esa lluvia la producción de pasto. Nosotros tenemos 6 veces o 7 veces la producción de pasto en primavera-verano que lo que tenemos en invierno. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que usamos nosotros para, con una oferta de pasto tan desigual, poder sortear el año? Bueno, entramos al otoño-invierno solamente con la oveja. Pensemos que hoy inicia el sistema, terminamos hace unos días el servicio, solamente tenemos las ovejas madres en el sistema, sin el cordero. Fundamental para eso es llegar con buena condición corporal al otoño, para que esa oveja no tenga que ganar peso durante invierno-otoño, sino que gane un poquito de peso y la mantengamos. Y bajar la carga animal del sistema el marzo-abril, que en nuestro caso es tratar de sacar todo el cordero antes de que empiece el otoño-invierno, para que no nos agarre otoño-invierno con ese cordero con alto requerimiento dentro del campo. Entonces, bueno, esa es la imagen común de ver en nuestro establecimiento en invierno, son pasturas que están heladas o secas, con algo de verde y solamente la oveja en ese momento dentro del campo. Bueno, una estrategia también que utilizamos y que le vengo a presentar porque es muy interesante, es la de despunto y repaso. A ver si se... Es un video, a ver si me lo... No, no tiene audio. Ah, se puso del costado. Bueno, ¿qué es el despunto y repaso? Se los explico, ven ahí, se puede ver a lo mejor. Ese es un rodeo de madres comiendo y por adelante va el grupo de borregas de reposición, que tranquilamente podría ser los corderos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, sobre el mismo recurso, que es lo que dice ahí, hacemos una dieta diferenciada. Porque en el mismo potrero primero ingresa la borrega o el cordero que queremos engordar, despunta esa parcela, cómelo de mejor calidad y después aprovecha ese potrero otra vez la oveja madre, que por ahí tiene menos requerimientos, y come el remanente de pasto que le quedó. No sé si se entendió. Claro, sobre el mismo potrero, vamos, primero este potrero lo come la borrega o el cordero. Esa categoría después pasa a la parcela nueva y lo que quedó acá entra a la oveja a comerlo. Vamos avanzando sucesivamente. Bueno, otras estrategias, suplementación en la parcela. Ese también es un video. Bueno, se ponen de costado, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, se ve en la imagen, estamos desparramando un rollo dentro de la misma parcela. La idea es esa, que la mayor parte de las suplementaciones se hagan sobre la parcela para que las deyecciones de orina y de bosta nos abonen el potrero y no las perdamos contaminando un corral. Y bueno, eso sería la estrategia de otoño-invierno. Entonces, pasar otoño-invierno solamente con la oveja en el establecimiento. Y a partir de primavera-verano, nosotros tenemos los partos a partir de agosto. Recién Walter les decía que el cordero es lactante hasta los dos meses y a partir de los dos meses realmente influye en su dieta el pasto. Entonces, teniendo partos a partir de agosto, nos va a caer un corderito de dos o tres meses, ya en octubre-noviembre, cuando las condiciones de pasto mejoraron, y a partir de ahí prácticamente duplicamos la carga animal, porque ahora no solo tenemos las 400 ovejas, sino que tenemos los 400 corderos. Bueno, ya tenemos mejor calidad y cantidad de pasto en primavera-verano. Y luego del destete, nosotros generalmente, también lo que hablaba recién la doctora, de hacer el cordero pesado al pie de la madre, es algo que usamos mucho, yo le llamo destete a cuchillo, directamente carneamos el cordero al pie de la madre, corderos que en febrero-marzo ya pesan 35, 40 kilos vivos. Pero bueno, ante algún año o alguna situación especial, también podemos optar por hacer un destete por ahí en enero de un cordero de 25, 30 kilos, y hacer una estrategia de despunte con corderos y repaso con ovejas. De esa forma vamos a lograr mayores ganancias individuales en el cordero y seguimos aprovechando el recurso de lo que nos sobró con la oveja que tiene menores requerimientos. Bueno, los objetivos de producción nuestro son lograr un cordero pesado desde agosto que nace hasta abril. ¿Por qué hasta abril? Porque cuando le mencionaba que hace ese quiebre climático en producción de pasto, tenemos una sala de faena en el establecimiento, estamos tratando de hacer la faena en origen, con una habilitación municipal, bueno, de corderos que en general van entre 30 y 45 kilos vivos, pesan entre, es un cordero que limpio pesa entre 15 a 22, 23 kilos, carcasa de 15 a 22 kilos. También ya compramos lo que es sierra, embutidora, picadora de carne, así que estamos por arrancar con todo eso a hacer embutidos, hamburguesas, conservas y cortes envasados al vacío. Bueno, ahí tienen algunas fotos en nuestra sala de faena, para que se lleven una imagen de lo que es un cordero pesado de buena calidad, esos son animales texel y dorper, y bueno, esa es la forma en que se troza, una de las formas en las que se troza el cordero. La carne de pastoreo tiene mejor calidad de grasa que la carne proveniente de confinamiento, mejor relación de ácidos grasos, mayor contenido de beta-caroteno y vitaminas, niveles más altos de vitaminas, minerales y otros nutrientes, menor o nulo uso de antibióticos, generalmente no se usan grandes cantidades de productos veterinarios. Y bueno, tenemos un impacto ambiental positivo, no se usan agroquímicos, ciclan correctamente los nutrientes y menor uso de combustibles fósiles. Así que, bueno, más que nadie nosotros promovemos que la ganadería sea pasto y sobre todo de la oveja, que es una especie que evolucionó millones de años para comer pasto y digerir la fibra y la celulosa, así que creo que es importante aprovechar eso. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Hola, buenos días a todos. Disculpen, uno no es muy práctico para esto. La charla mía va a ser mucho menos técnica que la de Lisandro, sino más experimental o práctica. Nosotros somos una pequeña empresa familiar que está ubicada en el sur de Córdoba, con el nombre Granja Verde. Hacemos ganadería ovina porcina, tenemos transporte y ahora empezamos con industria. Vamos a hacer fiambres y cortes de cerdo y de ovinos. Por una casualidad de la vida, en el año 2011 empezamos con ovejas, habíamos hecho una inversión, vendimos las vacas y nos quedamos sin animales. Tenemos una superficie de campo que no puede ser utilizada para la agricultura y entonces, de casualidad, de un día para el otro nos encontramos con 400 ovejas criollas en el campo, sin tener ni la mínima idea de lo que era producir un ovino. Nos fuimos pegando todos los palos habidos y por haber porque no teníamos ni idea. Con asesoramiento, con meternos en los grupos Cambio Rural, fuimos empezando en la producción. Hoy contamos con un rodeo de 1.200 madres, de las cuales el 33% es Dorper 3 cuartos, o sea F4 y F5, y estamos con Waiper Dorp, media sangre también en un 30%, y el resto era la oveja que veníamos haciendo nosotros, que era todo Hanshir, y por una cuestión de prueba y error, nos dimos cuenta que para el tipo de suelo que tenemos nosotros nos anda mejor la oveja Dorper o la cruza con Dorper porque tiene más rusticidad. Nosotros manejamos así también el pastoreo rotativo, aprovechamos todos los bajos y tenemos unas 50 hectáreas, unas 70 hectáreas en realidad, que tienen una mejor actitud y ahí trabajamos con verdeos de verano e invierno. Bueno, tratamos de centralizar la aparición que se ha salido el invierno, pero por una cuestión de logística operativa, nosotros no podemos hacer parir todas las ovejas juntas, tenemos que escalonar porque si no la multiplicidad de partos se nos produce un cuello de botella muy grande. Entonces encarneramos lo que va a ser toda la madre futura, o sea todo lo que va destinado a reposición, lo encarneramos el primero de enero. Le damos 35 días de servicio, al terminar esos 35 días empezamos a servir en 3 grupos distintos más el resto de la majada, dejando para último la borrega de reposición. Nosotros la majada la tenemos ya carabañada por año y por señal de año australiana, o sea que la oveja cuando llega a su sexto parto directamente sale fuera del sistema. El problema más grande que vemos nosotros hoy, tenemos muy buenos indicadores, nosotros el año pasado destetamos el 107%, este año vamos a estar parecidos, pero el cuello de botella grande nosotros que tenemos es el post-destete, al no tener buenos campos se nos complica. Y en el tema ración y todo eso, la verdad que todavía no le agarramos la vuelta y por eso estas charlas son importantes para aprender, porque en realidad este año con el parásito en los bajos y después el estrés del cordero que se generó al destete la tuvimos muy muy complicada. En el porcentaje de melliceras que manejamos, aproximadamente es el 20% de las ovejas, creo que ahora con la dorper lo podemos mejorar un poquitito. Y una cosa importante, nosotros en el servicio de 35 días, nosotros cuando el 93% nos nacen en los primeros 17 días, ese es el número que tenemos así, entre el 91 y el 93%, es lo que nos nacen en los primeros 17 días. Les explico esto a ver cómo, nosotros echamos el carnero el primero de enero a la primera majada, pero el carnero en realidad lo sacamos cuando termina la última majada en servicio. Eso lo hacemos para no perder ningún cordero. Como tenemos todo el animal, está todo identificado por caravana, nosotros la oveja que pare después de los 35 días de servicio, automáticamente al otro año sale del sistema. Como no hacemos ecografía, eso es lo que ganamos, que nosotros la oveja generalmente nos pare toda, pero la que no es una oveja, digamos, fértil, la sacamos automáticamente del sistema al año posterior. En la borrega, que es nacida en junio, que son las que son servidas en ERA, esa borrega logramos ahí entre el 65% y el 70% de servicio al año posterior al nacimiento, que me parece capaz que sea un poquito bajo, pero todavía no lo pudimos mejorar a ese indicador. Bueno, eso es más o menos el sistema nuestro, y ahora lo que le anexamos, porque el otro cuello de botella que teníamos era el tema de la venta del cordero, que eso se nos complicaba. Hoy el cordero carcasa la gente no lo puede comprar, ni lo puede pagar. Y bueno, como con el tema de los cerdos, estábamos en la misma, nosotros alquilamos un ciclo 2 en La Pampa, una fábrica toda nueva, y ahora vamos a empezar a hacer todo lo que sea fiambres con los cerdos y los cortes de cordero envasado al vacío, a ver si podemos que funcione mejor. Bueno, esto es el pequeño sistema nuestro y no hay mucho más que eso para comentar. Muchísimas gracias por todo. Hola, buen día. Bueno, un orgullo de poder estar acá, a tanta gente, y bueno, hay mucha gente que me conoce. Tengo el orgullo de estar y el orgullo de ser asesorada por acá por Néstor Fran, que es un compañero de trabajo y que comparte todo lo que nos va pasando diario a diario. Y también tengo que decir que soy beneficiaria de la ley ovina. Estuve 11 años con cerdos, por varios motivos dejé los cerdos, y arranqué con ovejas, y bueno, la ley ovina fue lo que me dio un gran empujón para hoy estar donde estoy. Esta actividad, bueno, yo la hago junto con mis dos hijas. Tenemos un señor que nos ayuda una o dos veces por semana, después lo hacemos nosotros. Para mí es una pasión. El tema de las ovejas es una pasión. Yo trabajo en todo lo que es cara negra. Bueno, hago servicio estacionado, lo hago lo que es febrero, marzo, es decir, para tener las apariciones en julio y tener a fin de año ya el cordero. Pero bueno, ya el año pasado ya es como que nos estamos tirando a tener nuestra... Queremos también, es nuestro sueño, tener nuestra cabaña, entonces poder estar vendiendo reproductores. Así que, bueno, los partos siempre son en julio, agosto. Lo mío, bueno, ahí están viendo, eso es, el año pasado arranqué con lo que es esto, el crifit, que hablaban hoy. Realmente da mucho resultado. Fíjate que debe haber un video, es increíble. ¿Cómo se acostumbra el animal? Yo pensaba que no, y realmente el tercer, cuarto día, ya estaban todos los corderos dentro ahí comiendo. Yo tengo pastura natural, no hago pastura, nada, entonces, bueno, ¿qué hago? Aprovecho los rastrojos, tengo un campo agrícola, aprovecho todos los rastrojos, y en la época de gestación, suplemento con rollos y granos. Y la verdad que los resultados son buenísimos. El año pasado hice, tomé el peso de todos, de todos los corderos nacidos, y tuve un promedio de 4,490 kilos cada cordero. Y después hice el seguimiento de algunos corderos y tuve una ganancia más o menos de 200, 210 gramos diarios. Es decir, ¿qué resulta? Bueno, ahí lo que van a ver es un patio de comida que yo tengo, es decir, está todo hecho con tambores. Bueno, es todo casero, digamos. Y la verdad que da resultado, evitamos que las ovejas coman en el suelo, que por ahí es perjudicial. Así que, más que contento, ustedes van a ir a ver ahí un pastor maremano que no es un perro, es una herramienta de trabajos. Se lo aseguro, a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Desde que lo tenemos a él, le hicimos la impronta, no hemos tenido más problema con nada, ni con perro salvaje, ni con pumas, ni con nada. Realmente, el pastor maremano le aseguro que es una herramienta de trabajo y se los aconsejo, y se los aconsejo. Así que, qué bueno. Mi perro se llama Arem, Arem. Y la verdad que lo traje, tenía 45 días, le hice la impronta, y bueno, hoy es un compañero, hoy no se acerca a nadie a las ovejas. Bueno, también estoy manejando las redes, que realmente lo uso para hacer otros pequeños corrales, ¿no es cierto? También les puedo decir que hacemos en casa, tenemos la visita de la universidad todos los años, donde van los chicos a hacer prácticas, hemos hecho jornadas, y bueno, también, conjunto con el INTA, hemos hecho el labulaje, en Río Bamba, degustaciones de carne ovina, que bueno, eso es una cosa que también ayuda mucho a, alguien decía hoy, de consumir la carne ovina, no solamente un cordero asado, sino que hay distintas y variedades comidas. Entonces, Néstor, te debes acordar cuando fuimos a la bulaje, que hubo muchísima gente, impactó muchísimo, y este año creo que lo vamos a, bueno, ahí están mis dos hijas trabajando conmigo, así que, esto para mí, le digo, más allá de ser un trabajo, les aseguro que es una pasión, así que, y que se puede, y que el animal, la oveja es un animal muy dócil. Hoy, estoy trabajando con 70 ovejas, todas con producción propia, todas esas ovejas, ustedes ven, son todas nacidas ahí en mi campo. Eso es todo. Para terminar de cerrar, vamos a hacerles unas preguntas, así después vamos a un cortecito y tomamos un cafecito antes de seguir con las últimas dos charlas. Lisandro, vos mostraste que haces como estrategia del manejo del pasto, lo que es corte y despunte, o despunte y corte. ¿Cómo hacen el manejo, digamos, para separar las madres de los corderos, si ustedes lo manejan hasta el final de, digamos, de los 40, 45 kilos que presentabas, que están juntos los animales, las dos categorías juntas? Es algo que hacemos cuando es necesario. Depende el año. Generalmente cuando el verano y principio del otoño viene bueno, ya arrancamos con una primavera llovedora, es un cordero que va rápido y que llegamos al peso de faena al pie de la madre. Pero bueno, es una estrategia. Por ejemplo, yo ahora estoy usando despunte y repaso para la borrega de reposición. O llegado el caso de que tengamos por ahí una primavera que el pasto no viene muy bien, se puede hacer un destete, en ese caso, en diciembre, enero, y hacer despunte con cordero y repaso con hembras. Nosotros algo que lo hacemos, depende del año, digamos. El año pasado no lo hice. O sea, este año todo el cordero que se faenó o que se vendió como cordero pesado en pie, fue al pie de la madre, digamos. Perfecto. Y que ustedes están yendo a hacer, digamos, toda la cadena dentro de la misma, llegando hasta la comercialización. ¿Qué tipo de habilitaciones han logrado conseguir para poder hacer ya la venta del cordero trozado? Bueno, es el tema por ahí que yo veo el principal problema hoy, o el cuello de botella, es la comercialización, la actividad bovina. Yo veo que el productor que por ahí está con majadas chiquitas, de 40, 50 ovejas y que vende el excedente en una faena domiciliaria, no tiene problemas. El productor que está con, no sé, hablamos de 4, 5, 5, 6 mil madres, terceriza eso, manda faena y no tiene problema, pero los que estamos en el medio, entre 200, 500 madres, es como que mandar al frigorífico, pagar un flete de ida, pagar un flete de vuelta, nos saca del sistema. Entonces creo que, que bueno, estuve hablando con varios de las autoridades acá, hay que apuntar, me parece, a tratar de que haya más lugares donde se faene y donde se, bueno, lo que hacen ustedes también, que haya más lugares donde se faene y donde se procese el cordero. Hoy en Córdoba, creo que hay 3 frigoríficos, que son los que faenan casi el 100% del cordero, a nosotros en El Amarillo el frigorífico más cerca, nos queda Villa Dolores, son 300 kilómetros de ida con el animal en pie y 300 kilómetros de vuelta con la carne si quisiéramos comercializar nosotros, eso nos saca del sistema. Así que bueno, la idea es con la sala de faena primero lograr una habilitación a nivel municipal, que eso se gestiona sencillo con bromatología municipal y bueno, después ver si es posible lograr o bien una habilitación para faena provincial o bien un ciclo 2, digamos, en el establecimiento. Así que bueno, esa es un poco la idea. Mínimamente local, yo creo que hay que tratar de buscar eso, puertas adentro, tratar de lograr habilitaciones de faena locales y bueno, se puede hacer una alza en, o sea, aumentar el valor realmente de la producción. Una pequeña acotación a esto, para, desde el lugar donde somos nosotros a frigorífico y de frigorífico a ciclo 2, tenemos un incremento de 250 pesos el kilo de carne y eso automáticamente te saca del sistema con el que faena bajo la planta. O sea, entonces es muy complicado armonizar todo eso. Bueno, me diste pie justo, Gustavo, gracias Lisandro, para preguntarte cómo te proyectas con estas 1200 cabezas, hacia dónde es tu enfoque a más largo plazo y hacia dónde te gustaría profundizar para lograr la sustentabilidad de tu sistema. No, en cantidad ya no tenemos capacidad para más, estamos al máximo y bueno, y ahora la proyección que tenemos como pequeña empresa es hacer el corte de carne y poder llegar, pero en el ciclo 2 que conseguimos tenemos habilitación provincial, así que empezamos una tramitación ahora de habilitación federal porque es en La Pampa puntualmente y La Pampa tampoco tiene gente como para mucha cantidad de habitantes como para poder consumir el cordero. Entonces, ahora empezamos con una tramitación de tránsito federal. Así que la proyección no es en la cantidad de animales sino en la industria el próximo paso. Perfecto. Rosita, dado el sistema que tienen ustedes manejándolo vos con tus dos hijas, ¿cómo te ves a futuro para poder mejorar la producción digamos dentro de tu establecimiento y hacia dónde se proyectan? Bueno, la idea nuestra es de tener nuestra propia cabaña. No sé si para ir a las espos sino es para poder que la gente de nuestros vecinos, la gente de la zona pueda tener un lugar para ir a comprar buenos reproductores, ya sea machos, hembras. Eso es lo que nosotros estamos apuntando, ¿no es cierto? Lógicamente que para esto debemos comprar buenos machos y bueno, nosotros apuntamos a eso, tener a la venta buenos reproductores, ya sea hembras o machos. Gracias. Y por último, para cerrar ya, que si quieren dejar un mensaje sobre a los asistentes que están hoy acá acompañándonos, ¿cómo ven ustedes el futuro de la producción ovina en Córdoba y con los sistemas que nosotros tenemos pastoriles? Yo creo que se puede, a ver, en el caso mío te vuelvo a repetir, yo tengo todo pasto natural, utilizo los rastrojos, lógicamente en la época de gestación tengo que dar rollos, dar maíz, pero yo creo que sí y creo que es una actividad que es rentable y que tiene muchas variedades de sus productos porque, a ver, podemos hacer todo lo que es la venta de cueros, podemos hacer la venta de carnes como van a hacer ellos, es decir, que yo lo veo una actividad que es rentable y que sí lleva su mano de obra pero que es fácil de manejar. Gracias, Rosita. Gustavo. Mi pequeño mensaje es decir, que por ahí se vende la producción ovina como fácil, simple, más con lo del tema de los créditos de la ley ovina y ahí está el grave error para mí, el que tiene que encarar la producción ovina lo tiene que hacer con seriedad, con responsabilidad porque es complicada en el tema de la diaria, es de lunes a lunes, entonces, por ahí no dejarse convencer por el facilismo que está un crédito accesible, que se crían fácil porque no están así y eso termina que a lo mejor productores que ingresaron hoy a los dos o tres años salen del sistema, ese es mi pequeño mensaje. Gracias. Bueno, creo que resumieron los dos muy bien en general, lo que decía Rosita por ahí, la facilidad que tiene el ovino para adaptar, yo veía ahí los comederos hechos con tacho y esas cosas, podemos hacer infraestructura, si bien es demandante en instalaciones, esas instalaciones generalmente las solucionamos fácil con materiales que normalmente se desperdician de otra actividad o lo que sea y bueno, después mi consejo también apuntar a sistemas que prioricen los pastizales, hoy es la forma más barata por lejos de generar un cordero o una oveja a mantenerla, así que bueno, potenciar eso y no meternos por ahí tanto en la tecnificación sin antes saber manejar bien el pasto, digamos que el recurso más barato y más simple que tenemos todos en el campo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que nos han motivado un montón para animarnos a seguir en esta producción que es muy interesante. que es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!